Bienvenidos a este encuentro que hemos dado en llamar PUSH, vida, obra y después, y que nos permiten reunirnos y conversar con algunos jóvenes investigadores que vienen trabajando en la obra de PUSH y también abriendo algunos diálogos a partir de la obra de PUSH. Quería decir dos o tres cositas relativas a las condiciones del encuentro. Empezamos en la Universidad Pedagógica Nacional, que promueve muchas actividades abiertas a la comunidad, estacionar ellas. Después tenemos un marco más específico, que es el de las actividades del Departamento de Humanidades de Arte, que existe es el centro de instituciones, perdón, de las instituciones y culturas contemporáneas que dirige todo en Amador, a quienes nos agradecemos por promocionar y acompañar la actividad, obviamente, y luego la actividad se inscribe en un espacio, digamos, que se aloja en una novedosa y querida carrera que ha lanzado este año la Universidad Pedagógica Nacional, que es la carrera de Filosofía o las carreras de Filosofía, ya que está la opción de la licenciatura y la opción de profesorado. Entre otras cositas que tiene la propuesta de la UNIFE, para quienes se quieren formar en filosofía, se cuenta la asignatura del espacio particular denominado Filosofía Argentina, sin más, Filosofía Argentina, y dentro de las opciones que tienen al coronar su formación de las filosofías estudiantes de UNIFE, la filosofía de UNIFE, está entre las problemáticas contemporáneas de filosofía latinoamericana, con lo cual ahí hay un espacio de filosofía argentina y filosofía latinoamericana en el cual se aloja también este encuentro. Yo voy a oficiar de moderador, de presentador, que les agradezco a todas las personas que están sumadas en las cuantas, dentro de todo para un martes a las 5 de la tarde, en un lugar de la capital de no tan fácil acceso a veces, así que bueno, muchas gracias a todas a todos, gracias a Rodrigo Pulper por ayudarnos por la discusión y por estar acá, y después claro, especialmente gracias a Luciano Madoni, a Ana Julia Bustos y a Martín Porcini, que son quienes van a estar tomando la palabra después de que yo la suelte en unos pocos minutos y lo prometo. La actividad la habíamos pensado en el siguiente formato, presento unos minutos yo el asunto, luego tomo la palabra Ana Julia, que desde Rosario nos está acompañando, luego abrimos un ratito al intercambio, por si hay preguntas, dudas, comentarios que se quieran hacer sobre la exposición de Ana Julia, y luego tomo la palabra Luciano y Martín, cada cual con su relativa ponencia. Voy a permitir dar algunos datos biográficos de Rodolfo Cush, para quienes lo conocen un poquito o no lo conocen, no es ninguna obligación conocer a Rodolfo Cush, pero puede ser interesante citar a la lectura de su obra. Bueno, hace 100 años nació Rodolfo Cush, por eso también hay muchas actividades que se ven desarrollando este año en homenaje a su vida y su obra, un 25 de junio, en 1922. A los 26 años se recibió el profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y a partir de entonces desarrolló una serie de actividades bastante diversas, entre sí que van desde estadísticas impuestas para el Ministerio de Educación de la provincia, de la universidad, hasta audiovisuales, pasando por lugares más comunes de la actividad intelectual, que serían la escritura de la reseña, y de artículos que se publicaban en medios como puede ser La Nación, Contorno, bastante diversos entre sí, los espacios en los cuales intervenía Rodolfo Cush. Su primer libro, La seducción de la barbarie, lo publica en 1953, y casi una década después, en 1972, publica el que muchos consideran su libro bisagra, América Profunda. Luego, hay otros libros importantes que publicó, como El pensamiento indígena en América, luego reeditado como El pensamiento indígena y popular en América, que oculta el hombre americano, y el que algunos consideramos su libro más emblemático, el último, por otra parte, el gozo de una antropología filosófica americana. Uno de los puntos significativos de la trayectoria de Rodolfo Cush es su participación en la corriente conocida como filosofía de vibración, la cual, dicho sea de paso, este año celebra sus 50 años de existencia, y es en este marco que Cush se cruza con otros pensadores argentinos, entre ellos Carlos Cushen y Juan Carlos Escanone, con quienes tematizan e investigan sobre algunas obsesiones compartidas vinculadas a la sabiduría popular, las religiones populares, los símbolos. Y es sobre este punto que va a estar ahondando un poco Luciano Madoni, quien ha estudiado mucho esta corriente, y en particular este diálogo entre los autores mencionados. El 30 de septiembre de 1979 muere Rodolfo Cush, pero luego siguen pasando cosas relativas a su obra, hay repercusiones varias, tanto de su vida como después de ella, la figura de Rodolfo Cush y su obra fueron merecedoras de caracterizaciones muy dispares, menciona algunas que son simpáticas o no tanto. Hay quien lo considera la versión vernácula de Heidegger, hay quien lo califica como un estrafalado indigenista, hay quien lo reputa como uno de los más retrógrados herederos de Martínez Estrada, o sea, a alguna gente no le caía muy bien, al menos la obra de Rodolfo Cush. Sin embargo, hace algunos años no faltó quien lo incluyera entre los intelectuales progresistas junto a figuras como Arregui y Aricón. Asimismo, tampoco faltó quien lo catalogue con buenos motivos como un filósofo peronista, aunque también hubo quien, teniendo en cuenta su pertenencia generacional y los ámbitos en los cuales intervenía, lo alistó en las listas de, lo alistó en las listas de una redundancia, lo alistó en el grupo de la intelectualidad parricida antiperonista. En fin, bastante dispara la caracterización del dato de Rodolfo Cush. En algunos ámbitos se lo ha considerado como un modelo de filosofía intercultural, también como artífice de un ideario programático para la construcción de una cultura propiamente nacional. Finalmente, también se lo ha generado como un importante primero del pensamiento decolonial y como una pieza clave en el análisis de las más recientes, pero también las más ancestrales, formas de organización que atraviesan lo largo y lo ancho de nuestra mente. Por otra parte, consideramos que al margen de las opiniones más o menos fundadas que se han hecho en su obra, o mejor aún, por encima de ellas, la obra de Rodolfo Cush es lo suficientemente relevante como para dedicar tiempo a estudiarla, a discutirla y a superarla. Y esto, entendemos, es todo un homenaje en sí mismo. A fin de cuentas, ¿qué otro reconocimiento más genuino se le puede pedir a unos simples mortales que es de dedicar su tiempo? En esta línea, Martín Porcinetti, profesor de la casa, habrá de retomar algunas de las lecturas que se han hecho de la obra Cushyana en las décadas de los 80 y de los 9. Y el eje lo va a poner en una pregunta crucial, que es la siguiente. ¿Qué tiene la obra de Cushy que hace que se vuelva una y otra vez, y cada vez con mayor intensidad, sobre eso? Bien, antes de ceder la palabra, que prometo que la voy a ceder, pero voy a vender cara la entrega de la palabra, antes de ceder la palabra, quisiera decir algo sobre la producción Cushyana de los años 50, debido a que Martín, Luciano y Ana Julia se van a abocar a la producción que va de los 70 en adelante. Los 60 y los 70 y las repercusiones de los 80 y los 90 de esta obra. Me parece que de esa manera, quienes no conocen la obra de Cushy o conocen poco de la obra de Cushy, van a tener un encuadre general más o menos útil, para poder entender mejor también lo que nos van a estar diciendo la y los ponentes. Como queda claro desde el comienzo de su producción, Cushy se propone dar con las categorías propias del pensar americano. De este modo, el filósofo asume un diagnóstico sobre América en el cual el problema no estriba tanto ni fundamentalmente en la realidad, sino en las formas de pensamiento de las cuales se dispone para comprenderla. Dicho de otro modo, el problema nacional se ubica hacia un Cushy en el orden del saber. En su primer libro, La seducción de la barbarie, encontramos expresada esta hipótesis cuando, luego de describir el drama del porteño que no logra colmar el anhelo de la totalidad, sugiere, o será, cito, o será que no tenemos con qué pensarlo. 20 años más tarde, en uno de sus últimos libros, el diagnóstico sigue siendo el mismo. En su cultura del hombre americano, uno de sus últimos libros, leemos, cito, pero pienso que nuestro problema americano no consiste en que nuestra realidad es indómita, sino antes bien en el hecho de que no tenemos formas de pensamiento para comprenderla. Sin duda, merecería una indagación en sí misma esta pretensión de separar la realidad del pensamiento. Sin embargo, parte del problema se esclarece cuando se destaca otro elemento del análisis en cuestión. En rigor, Cushy no considera que todo pensamiento americano esté mal encaminado o fuera de lugar, sino más bien el que desarrolla los que forman parte de la clase media intelectual y dirigente. Ahora bien, cabe destacar que, en tanto que intelectual de la clase media porteña, Cushy asume como parte del problema que no usa. Y es probable que ésta sea una de las características más propias y más interesantes del pensamiento Cushyano, el de asumirse como parte del problema, el de vivir, como enseñara el Sócrates y el Cator, problematizado. Así, tras un derrotero sinuoso en el cual pone a prueba varios ensayos, la crítica y la producción de obras de arte, favorecido en gran medida por sus reiterados viajes al norte argentino, Cushy vislumbra una categoría que parece dar la talla. El Estado. Será precisamente desde este concepto que Ana Julia Bustos nos propone elaborar un diálogo con la pensadora Silvia Ibera Cusita. Digo unas líneas sobre Ana Julia y ya cero la palabra que entiendo de una vez por todas. Por la promesa, Ana Julia Bustos es licenciada y profesora de filosofía por la UBA, doctoranda en Ciencias Sociales por la misma universidad, es activista feminista, trabaja como docente en instituciones de enseñanza media y superior, es integrante de los grupos Economías Populares, Mapeo Teórico Práctico y CLACSO, es parte del colectivo de investigación y formación Filosofía Cerege, y del grupo de investigaciones e intervenciones feministas en la UBA. Bueno, sin más, muchas gracias Ana Julia por su presencia, su virtual presencia. Te escuchamos. Gracias, gracias Ezequiel. Bueno, me van a tener paciencia porque por ahí hay algo técnico que empiece a fallar, pero me avisan, por favor, y voy a estar haciendo una presentación de diapositivas, así como para guiar un poco la presentación y que no sea tan monótono verme a mí gesticulando acá. Me dicen si te escucha y avanzo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como decía Ezequiel, soy Ana Julia Bustos, profesora y licenciada en filosofía, me dedico a investigar y trabajo con temas de economías populares y economías feministas en América Latina, estoy finalizando mi doctorado, y bueno, quería antes que nada agradecer a la Universidad Pedagógica por este espacio, a Ezequiel, a Bárbara que me convocó también y me hizo el contacto con ustedes, al equipo de filosofía de la UNIPE, y celebrar este homenaje porque la verdad es que hay algo de la celebración en la obra, en la vida de Rodolfo Cush que es muy necesaria, y que es muy necesario también festejar que estemos pensando con él y pensando desde él y sus categorías más allá de él, ¿no? Es una muy buena manera, me parece, de homenajearlo. Voy a hacer entonces la presentación, comparto pantalla, a ver si funciona esto, compartir, ¿se está compartiendo ahí? Sí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ok. Si se corta en algún momento, me interrumpen, pegan un grito, no hay problema, yo paro, ¿sí? Porque si no, no me entero de lo que está sucediendo. Bien, entonces, vamos ahí. La propuesta que traje hoy para pensar con ustedes es pensar lo popular, más allá de lo identitario, y tratar de traer un poco cuáles fueron mis aprendizajes sobre la base de la obra de Rodolfo Cush y que me ayuda a pensar su conceptualización y su teoría, y más allá de él, obviamente, haciendo unos puentes con algunas autoras, en este caso con Silvia Rivera Cusikanki, que es una autora que pertenece también a la constelación conceptual con la que trabajo y pienso las realidades en Latinoamérica. Cush es parte de esa constelación de pensamiento, de mi pensamiento, y sus obras me han ayudado a construir mi mirada, mi percepción, mi olfateada del mundo, mundo material, social, cultural, espiritual, político, económico, diverso, heterogéneo y complejo que es América Latina, a viajar a nuestra América. Cuando hablo de constelación tengo que nombrar, indefectiblemente, también las enseñanzas de Silvia Rivera Cusikanki, que nos propone pensar que aquí en América Latina nos toca, además de nombrar nuestros marcos teóricos y bibliografías que podemos tener de otros territorios, nos toca armar nuestras propias genealogías de pensamiento, de saber, y hay algo de esto a lo que vamos a volver cuando hagamos el puente ahí entre la obra de Cush y Silvia Rivera. Algo de construir estas genealogías de pensamiento es lo que me lleva a considerarlo a Cush parte de mi propia genealogía y parte de mi constelación de pensamiento, y algo de lo que también él dedica a gran parte de su obra es a generar una genealogía de pensamiento propio situado. Y cuando hablo de constelación también estoy haciendo referencia a algunas compañeras pensadoras teóricas que vienen sosteniendo que para pensar también desde algunos lugares y voces que no han sido escuchadas en otros momentos en la academia, necesitamos formar esa constelación y mencionar de dónde venimos. Estoy hablando, bueno, de María Bardet, por ejemplo, que es una de las que me ha enseñado a pensar en mi propia constelación de pensamiento y de conceptos y de formas de entender el territorio y las prácticas situadas en territorio, que por ahí no tienen una referencia bibliográfica estricta en el canon de la academia. Entonces nos toca construir todo eso muchas veces desde referencias que no están en los textos. Cush es parte de esa constelación mía, bueno, Silvia Rivera también, y por eso los voy a poner acá en conexión. ¿Qué me enseñó Cush? Bueno, ahí vamos a la segunda, a ver. Cush me enseñó la pregunta por la situacionalidad del pensar. ¿Qué pasa con nosotros aquí en América? Como decía recién Ezequiel un poco, Cush se pregunta por este desfasaje evidente entre la clase media porteña y la realidad del pueblo y su vida y su mero estar. Una clase media porteña que sería como el símbolo donde radica este desfasaje, pero no es solo en la clase media porteña donde está ese desfasaje entre el pensamiento y la realidad. Es un desfasaje, dice Cush, que de algún modo escamotea el propio suelo y en esto hace referencia justamente a una metáfora de como perder la gravidez del pensamiento y perder el fundamento. Y cada vez que yo diga fundamento, quiero que reforcemos esta reflexión de no pensar en el origen ni en la esencia ni en algo fundamental y puro y prístino. Vamos a entrar ahí en un rato. Cuando empezábamos a pensar un poco qué hacer en este homenaje, decíamos con los chicos que están presentes que estaría bueno construir un vocabulario común que nos permite introducir la obra de Rolfo Cush para quienes aún no la conocen o para quienes recién están comenzando a explorarla. Y me surgió pensar que justamente lo que hace Cush es inaugurar una renovación de vocabulario filosófico, porque nombra dimensiones, elementos, lógicas, de manera nueva y novedosa respecto a cómo esas palabras eran usadas en el lenguaje clásico de la filosofía. Y ahí sí estamos hablando específicamente de la categoría del estar por oposición a la de ser. Ser, que es una categoría, un concepto, una idea y una palabra que se ha utilizado en la historia de la filosofía clásica de múltiples maneras, pero que siempre ha tenido un sentido muy fuerte en términos metafísicos y filosóficos. Y él se anima a establecer una oposición ahí entre estar y ser para desplegar, sostengo yo, un modelo. No es una verdad y no es un dar cuenta de la realidad de América que encontremos estos tipos, digamos, de estar y ser de manera acabada en la realidad, sino más bien que él se propone inaugurar un vocabulario para pensar esa realidad desde un, digo yo, modelo, que nos permite visualizar algo en la realidad de América que no se veía así porque no se pensaba así. En algún sentido, encuentro acá un puente también de este vocabulario renovado que construye Cush, con lo que algunas compañeras teóricas feministas me ayudan a pensar en términos de en qué consiste nuestra lucha también desde la teoría. Verónica Gago, Lucy Caballero, entre otras, mencionan que el modo en que se construye un vocabulario renovado en el feminismo da un orden de visibilidad, ¿sí? Y quiero acá trazar ese paralelismo, ¿no? Porque la teoría de Cush, la conceptualización de Cush, permite un orden de visibilidad en un momento en el que no existía o existía de otras maneras una forma de pensar filosóficamente el territorio americano, ¿no? El vocabulario Cushiano, sostengo, es un modelo. Lo que permite un orden de visibilidad donde antes no se veía o se escamoteaba, esta palabra que acabo de usar, o se tapaba o se tildaba de salvaje o de incivilizado o de viento todo lo americano. En este punto es que podemos pensar el gesto de popularidad que tiene la obra América profunda de Cush tanto por halagos como por crítica, como un gesto que es eso, básicamente un modelo, pero complejísimamente un modelo, un lenguaje, un intento por inteligir, por verbalizar, ¿qué pasa en lo que es la obra de Cush? Y, por ejemplo, la obra de Cush, va a ser constantemente retomada y resignificada, también nutrida por obras nuevas, porque estos conceptos van a seguir dando vuelta y refuncionalizándose en toda su obra. voy a subrayar esto de profundo América profunda lo profundo lo dejo subrayado para decir que no refiere a una esencia vuelvo a decir, no refiere a un fundamento no refiere a ir hacia algo fundamental o hacia algo puro y prístino sino que remite a aquello que se quiere tapar pero sale aquello que trata de invisibilizarse o trata de esconderse y emerge aparece permanentemente en América y esto es lo que creo yo conecta y lo vamos a volver a retomar más adelante con la idea de Silvia Rivera Cusicanqui de pensar los horizontes temporales de memorias largas de nuestros pueblos colonizados que permanentemente emergen en la superficie sintagmática del presente horizontes temporales que todo el tiempo aparecen como figuras en la realidad presente, actual en la que vivimos, una superficie que es suxtaposición de sintagmas que responden a horizontes temporales de memorias más largas después vamos a ver una imagen que ahí capaz aclare un poco esta situación entonces decía, bueno América Profunda es la búsqueda de ir hacia eso profundo hacia eso que está oculto, negado, tapado y a la vez es la búsqueda por remediar un problema de salud en América sacar eso que está tapado es de algún modo tratar el trauma para lograr la salud de América en América dice Cush en el exordio al principio de todo en América ya lo dije en mi primer libro que es la seducción de la barbarie que nombraba Ezequiel se plantea ante todo un problema de integridad mental y la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud y este antiguo mundo es ahí donde radica toda la toda la la caja de resonancia digamos de América Profunda este antiguo mundo hay que pensarlo de maneras distintas también y ahí Cush me enseña otra cosa que es pensar que ese antiguo mundo no es solo especular con la mente y la teoría y los conceptos sino que es hundirse en el hedor de América en sensaciones en imágenes que se producen en la vida cotidiana de nuestras ciudades en el altiplano también en la feria en la iglesia en la calle pero no es solo ir al altiplano no es solo ir a Bolivia como a él fue algo que le generó en su propia historia de vida un click sino es hundirse en la propia historia en la propia subjetividad y en esas capas profundas que están en cualquier lugar del suelo americano entonces recupera y propone también un pensar yo diría un sentipensar que es más intuitivo que es muy juzgado en el mundo académico después también por eso son sus críticas ¿no? hay un mundo académico técnico científico que no acepta tal vez esta forma que tiene Cush de escribir y de pensar y de sentipensar intuitivamente y de citar muy poco y de no ir por tecnicismos y traducir todo en un lenguaje más literario que científico técnico ¿no? él sabe cuál es ese artificio que está construyendo y es consciente de que esa es la manera para darle inteligibilidad conjuro podríamos decir al subsuelo social de América hay formas de nombrar que no no nombran nada en América o que no dicen nada en América esto también lo dice Silvia Rivera porque el propio lenguaje la lengua del colorizador oculta ¿no? entonces hay otras formas de ir hacia ese antiguo mundo que son las que nos propone Cush en América Profunda que tiene más que ver con las imágenes y con las sensaciones y más con la literatura que con la con el lenguaje científico técnico entonces empieza América Profunda con imágenes y olores aparece la imagen del Cusco aparece el dibujo del indio Santa Cruz Pachacuti aparece el hedor de América una serie de descripciones de formas en las que él se ha encontrado con esa sensación en la calle en la iglesia en el Cusco pero también en la ciudad cosa que también aparece mucho en otras obras de él anteriores a América Profunda estas imágenes y sensaciones le permiten ir reconstruyendo el problema que le preocupa que es la dicotomía del pensar lo americano como una tensión entre estar y ser tensión que se despliega en varios opuestos que provienen según Cush de dos maneras fundamentales acordémonos que yo lo estoy pensando en términos de modelo y para mí él también dos modelos fundamentales de responder a un miedo originario que es la ira divina el miedo a la ira divina que es el caos la posibilidad de vida tanto como de muerte y lo vamos a pasar a la siguiente a ver si va lo la indeterminación lo indeterminado y ahí tenemos esta cita como para condensar un poco todo esto que venimos diciendo que a la vez termina conectando tanto al indio como al criollo al que va a llamar el criollo es un miedo antiguo como la especie que el mito de la pulcritud remedió con el progreso y la técnica pero que repentinamente se aparece en la iglesia del Cusco provocado entre otras cosas por un mendigo que nos pide una limosna para humillarnos y es que el hedor tiene algo de este miedo original que el hombre creyó dejar atrás después de crear su pulcra ciudad en el Cusco nos sentimos desenmascarados no solo porque advertimos ese miedo en el mismo indio sino porque llevamos adentro muy escondido eso mismo que lleva el indio es el miedo que está antes de la división entre pulcritud y hedor en este punto en donde se da el hedor original o sea esta condición de estar sumergido en el mundo y tener miedo de perder las pocas cosas que tenemos ya se llama en ciudad policía o próceres bien este miedo nos iguala y nos hace estar en una situación de encontrar modos de darse de ambas formas de enfrentar ese miedo en el mundo y estos dos modos dos grandes modos de reaccionar por así decirlo no lo quiero poner en términos humanos digamos tan personales porque es modelo lo pienso como modelo son el estar y el ser ¿no? él caracteriza el ser como todo lo que refiere al construir una segunda naturaleza para negar ese miedo una segunda casa que es la ciudad para negar el desamparo que hay frente a la dificultad de conjurar fuerzas antagónicas en la naturaleza ¿no? el indio dice él está en el mero estar o es ese estereotipo ese ese símbolo digamos ¿no? del mero estar que uno le ve el miedo ve que está conjurando fuerzas antagónicas ¿no? y lo hace a través de la magia y lo hace a través del símbolo y lo hace a través del ritual ¿sí? y confía y pone su fe en el cultivo para el fruto ahí hay una trama comunitaria que da sentido al sujeto y no hay un sujeto individual no hay un sujeto único ¿sí? que sea el creador de sino más bien un el hombre es un núcleo de sentido digamos comunitario también acompañado por una trama que conjura las fuerzas antagónicas que suceden en el mundo en el universo ¿no? y puede suceder que se dé la vida o la muerte y él está consciente de eso y por eso conjura y se entrega digamos al juego de esas fuerzas por otro lado el ser es el que es la forma arquetípica digamos de la búsqueda de purcritud la búsqueda de progreso y la negación de ese miedo ¿no? para eso necesita construir una segunda naturaleza que es la máquina es la ciudad es lo que él referencia con la mentalidad de la Europa del XVI ¿no? con la mentalidad moderna digamos de progreso y de ir hacia afuera buscando afuera conquistar esa naturaleza a través de la objetualización la generación de técnicas la generación de objetos que den seguridad es enfrente al miedo de la ira divina ¿no? de que suceda la muerte y no la vida y ahí aparece obviamente el sujeto como propietario ¿no? el individuo propietario que puede dominar o domina parte de la naturaleza y construye a partir de eso entonces estos dos modos de reaccionar al miedo son ni más ni menos la búsqueda de amparo frente a ese miedo ¿no? y hay una forma en la que estas dos maneras digamos de estar o de ser o de venir o de darse de la respuesta a este miedo se van a conectar ¿no? y para mí hay algo ahí en la idea de fau que es la categoría que conecta estas dos formas conceptuales digamos que es la que da dinamismo a este modelo ¿no? la fau la fau citación es el proceso por el cual el estar degnute al ser y lo haga en este subsuelo de forma y se apropia a su modo de las técnicas de los remedios teóricos y de los lenguajes que tiene el ser el pueblo en América está en ese entre del estar y del ser lo popular no entra en las categorías del progresismo de las izquierdas y la institucionalidad burguesa del ser alguien que siempre estar para un devenir siendo burgués ¿no? siendo propietario construyendo fuera de sí ¿no? y tampoco el pueblo lo popular está en el mero estar del indio que representa como el otro polo del modelo de la dualidad de modos de enfrentarse al miedo original lo popular es esa compleja trama y juego de modos de estar siendo va a decir después en otra obra muy conocida que es la negación al pensamiento popular que es del 74 o 75 es un juego de modos de estar siendo aquí en América acá voy a introducir ahora sí dígame cómo voy con el tiempo si estoy más o menos bien o ya me fui muy lejos haceme una seña si no está bien cinco minutos sí creo que sí no 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 creo que voy bien voy bien con cinco minutos perdón Ana porque por ahí alguna cosita puede subir también el intercambio sí claro sí sí totalmente pero bueno hago este puente ahí con Silvia y ahí abro las preguntas acá me gustaría introducir entonces el pensamiento de Silvia Rivera Kusikanki que también forma parte de esta constelación porque su idea de los cheje ahí está la presentación de Silvia no la voy a leer no voy a profundizar en eso porque bueno para que la conozcan ella es Silvia Rivera Kusikanki filósofa pensadora socióloga todo boliviana genia que forma parte de mi constelación porque desde su idea de los cheje me permite visualizar esta complejidad que Kusik alcanza a desarrollar a lo largo de su obra pero que por ahí queda en términos bélicos muy dicotomizada y cuesta integrarla también porque ella dialoga con pensadores bolivianos andinos que en el mismo momento que Kusik están pensando y están hablando por ejemplo de sociedades abigarradas como es el caso de René Zabaleta Mercado que es un sociólogo muy importante boliviano el diálogo que yo hago entre Kus y Silvia Rivera Kusikanki es para pensar lo popular por fuera de lo identitario y esto tiene un propósito central en mi trabajo y en la forma en la que pienso las formaciones sociales económicas y populares en América Latina que es no caer en esencialismos estériles no leer la obra de Kus o la de cualquier otro pensador o pensadora latinoamericano situado indígena afro como la búsqueda de la recuperación de algo de algún tiempo pasado perdido como mejor o más perfecto puro y prístino y reconocer por sobre todas las cosas esto que para Silvia es clave nuestras genealogías propias como potencia ahí es donde mi constelación marca un anudamiento de sentidos entre Kus y Silvia Rivera para pensar lo popular el pueblo las formaciones sociales políticas y económicas americanas como una diversidad de modos hedientos que permanentemente emergen como negación de lo homogeneizante del mandato de pulcritud y genera el uso activo de una visión de América es todo lo que deforma el universal los universales lo que no encaja en los relatos teóricos que siempre marcan en América el fracaso o lo otro de lo otro de la política lo otro de la economía lo otro de la educación lo popular es más bien una lógica que desarma eso de lo otro de y activa una forma de cuestionar esos relatos homogéneos universalizantes es más en este sentido una lógica que una esencia es una lógica va a decir Kusch en esta otra obra que mencioné una lógica de negación es más diversidad que unidad es más estancia que esencia acá para Silvia Rivera tiene que ver con esto de construir las genealogías propias desde las constelaciones que dan sentido al mundo situados en los territorios que son colonizados y dar sentido al mundo significa justamente complejizar la manera de ver cómo funcionan esas subjetividades en la materia histórica en la realidad histórica política de nuestros territorios latinoamericanos ella piensa en subjetividad y las formaciones sociales en la Argentina en espeso y heterogéneo piensa en capas piensa en láminas de historia que se superponen y en partes que se yuxtaponen y así piensa subjetividades y formaciones sociales chejes como formas de dar cuenta de un montaje creativo para comprender el presente un montaje de capas de historia y de memorias que ahora lo vamos a ver en una imagen que se suceden en el transcurrir de las formaciones sociales materiales económicas y políticas latinoamericanas y que tienen adentro todos esos horizontes temporales que se van ocurriendo a lo largo de nuestra historia y el término cheje tiene un valor fundamental porque es una metáfora visual que sirve mucho para comprender esto de qué es lo mestizo no dice no voy a estar por la y lo mestizo porque eso es lo chixi que es la otra palabra que está abajo que es el heterónimo pareado de cheje lo cheje es la forma en la que podemos visualizar la mezcla la mutua mezcla y mancha de elementos que conforman una composición que se ve como una unidad pero que si uno se acerca a visualizarla de manera precisa ve la distinción entre puntos y elementos que lo componen es esta imagen ese gris jaspeado que si uno se acerca y lo puede ver con detalle puede distinguir puntos negros y blancos puede distinguir esa composición y a la vez se conecta con otra idea que es la de piedra rota la de Wood Wallanti lo irreparable que es la forma en la que ella piensa la herida colonial nos han nos han roto la historia nos han roto nuestra memoria nos han roto nuestra subjetividad en la conquista sin embargo podemos seguir con los fragmentos y con todo eso que quedó y que existe podemos reconstruir nuestras genealogías propias y podemos reactualizar una sabiduría y hay unas formas de estar y unas formas de ser que no responden necesariamente a eso que es lo importado lo mestizo en este caso sería el ser alguien para el caso de Cush y ahí están las citas como para avanzar más rápido el heterónimo pareado este chexi que no es el cheje sería justamente el contrario lo que se llama lo mestizo lo híbrido lo huacho dicen en Bolivia también que es aquello que no tiene raíz no tiene origen o lo niega es como la idea esta de ser alguien de Cush que es olvidarse de su raíz hedienta de América y pretender ser sin estar hay algunas imágenes como para ilustrar esta idea del ocheje y por último la imagen del horizonte de los horizontes temporales de las memorias largas de América que es un gráfico que ella utiliza mucho en sus clases y que le ayuda para pensar justamente cómo hoy podemos reconocer en esta superficie sintagmática del presente una serie de capas de historias y de memorias que nos anteceden y que nos conforman y que conforman pequeñas partecitas que son esos sintagmas que están ahí en la superficie sintagmática esto es un gráfico también es un modelo vamos a decirlo que responden a unas memorias que pujan por salir pero fíjense lo interesante de esta metáfora visual que es un triángulo donde lo que está arriba no tiene tanta fuerza como lo que está en la base y lo que está en la base son 20.000 años de historia de prehistoria colonial o de historia colonial antes de la colonia son horizontes temporales que desde su espesura pulsan por salir en la superficie sintagmática del presente entonces pensar las formaciones sociales políticas económicas en América Latina y la subjetividad en América Latina es como en nuestro tema y pulsan por salir en formas de imágenes y de sintagmas que están en nuestra realidad cuando yo pienso y ahí vamos a cerrar con por qué todo esto para pensar mi constelación cuando yo pienso por ejemplo en mi trabajo las economías populares en América Latina pienso en todos estos modos diversos de producir valor sostener y reproducir la vida en y más allá del capital fíjense que el capital en este gráfico ocupa una porción bastante pequeña podríamos decir desde el horizonte liberal y más allá de eso hay mucho más que presiona por salir en el hedor el margen el subsuelo social y cultural de América reivindicamos esos modos no como lo otro de sino como la economía punto es meter todo adentro es reivindicar lo que el colonialismo al igual que el capitalismo ha planteado desde el saber poder como lo otro de lo otro de el trabajo porque no es asalariado y productivo o porque es reproductivo y está invisibilizado como producción de valor lo otro de el saber porque no es académico y no es hegemónico y no es canónico y no es masculino y no es blanco lo otro de las formas de organización política comunitarias porque no son representativas y partidarias y si vamos a las formas de organización política comunitaria son las que subsisten hoy en el estado plurinacional de Bolivia ¿no? Reconocer entonces sigo ahí que la faucitación el estar siendo lo cheje de Cush lo cheje de Silvia Rivera digo y la faucitación el estar siendo de Cush son formas visuales conceptuales muy útiles para comprender mirar percibir lo que sucede aquí en América ellos con estas imágenes nos proponen miradas mezcladas manchadas heterogéneas espesas profundas de lo popular del pueblo como formaciones sociales políticas económicas diversas que subsisten resisten y persisten y nos enseñan muchas cosas de nosotros mismos también a pesar de y con el colonialismo y el capitalismo atravesándonos todo esto se da como interacción dramática como contaminación como contradicción y a mí me sirve utilizarlos a ellos y a ellas como constelación para construir teorías miradas y formas de conceptualización que son posibles regímenes de visibilidad aquí en América muchas gracias y vamos a abrir las preguntas dejo de compartir ahí ahí está muchísimas gracias por su trabajo por la preparación por el acompañamiento de las diapositivas y por sus ideas vamos a ver si quieren hacerle alguna pregunta algún comentario a la Julia que además en un rato tiene que retirarse según anticipó porque tiene que grabar una clase así que aprovechemos para preguntarle si tenemos ganas o comentarle si tenemos ganas alguna cuestión yo voy a repetir la pregunta que pueda llegar a hacer para que quede debidamente grabada no porque quiera que me la computen como propia a la que me cobre bueno ustedes dirán cuando se aprientan un modelo se aprientan como un modelo de su lugar de su trabajo como modelo práctico podría desarrollar un poco más eso tu nombre Nazareno bueno a la escuela no sé si escuchaste pero lo repito Nazareno pregunta si podés desarrollar un poquito más cómo estás entendiendo la idea de modelo es algo práctico o de qué modo es que te servís del modelo para aprovechar no no le voy a agregar nada la pregunta eso estaba metiendo parte de lo que yo iba a preguntar entonces si podés desarrollar un poquito más que entendés por cómo usás la idea de modelo modelo está que no se te no se te ve mover y se te escucha creo que el modelo es algo que estoy viendo como modelo está todo entrecortado no se escuchó Ana Julia ¿lo podrían repetir? por favor sí a ver si se escucha ahora ahora sí bueno digo cuando yo hablo de modelo lo digo en el sentido de que esta es mi interpretación de Cush que se entienda cuando él distingue o hace esta distinción bien dicotómica entre estar y ser como dos categorías que aparecen para pensar América para mí para mí son dos arquetipos dos maneras en las que él sintetiza una manera de responder a este miedo originario pero no es que así aparezcan tal cual las actitudes del pueblo en América por el contrario en la combinación en la combinatoria de estas dos formas de responder al miedo originario es que se da lo popular como una permanente o una interacción contenciosa que a la vez nos hace muchas veces rezar dice él para el lado del estar y pedir y caer digamos como en el conjuro y en el ritual y por otro lado nos hace ir a la escuela y entender algunos conceptos que vienen importados de teorías científicas eurocentradas nos hace cuidar la semilla y confiar en que se va a dar el fruto que sería del lado del estar y a su vez también manejar ciertas herramientas técnicas y confiar en que solo con eso vamos a conseguir el fruto entonces tenemos que agarrar los dos delos para decir qué es lo que pasa en América cuál es nuestra realidad de pensamiento y acción en América bueno es la combinación de esas dos formas y muchas veces este ser niega este estar y se convierte en ser alguien como mera búsqueda de un progreso y de un mérito ilimitado y muchas veces nos encontramos rezando en la iglesia o confiando en que algo ya va a pasar o no entendiendo o no pudiendo explicar qué sucede con la fiesta con la feria con las grandes manifestaciones populares de nuestro suelo americano e igual estamos ahí ese juego entre estos dos modos de renal podrían darse de la de origen el modelo que construye para mí Cush que es parte de el viento para todo lo que él quiere entender de lo americano ¿se escuchó? más o menos escuchó un poco entrecortado pero no sé la salida o decime si se esclareció un poco el asunto bueno gracias una más para que no se nos pase tanto ¿tiene alguna más? ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? que va un poco en la misma línea en realidad agradecerle la la y fundamentalmente la idea de no parece no solamente dinamizar un poco la propuesta de sino que también mucho lo corre o lo salgo de el terrorismo creo que avivita o no eso no como no no sé si llegaste a escuchar no fue una pregunta fue más bien un elogio por el uso del el modelo como también estrategia para poder seguir hablando de Cush sin tener que pagar todo el precio del telurismo el pachamamismo y demás con el que se suele muchas veces asociar su figura y fue Bárbara la dice sí sí Bárbara estoy de acuerdo con vos eso hago y creo que eso hacemos en general un poco también está bueno poder reconocer que hay cosas de autores y autoras que nos siguen ayudando a pensar que nos siguen provocando el pensamiento más allá de que haya otras cosas con las que no comulgamos digamos con las que no estamos de acuerdo y para mí Cush es eso forma parte de mi constelación y todavía sigue siendo parte de mi constelación porque me ayudó a pensar con estos modelos lo llamo así maneras en las que suceden las cosas acá en América y no suceden cosas a la hora de pensar la realidad latinoamericana muchísimas gracias a la Julia gracias la Melco habla que estoy aplaudiendo que haya unas cuantas personas y solo voy a fijar lo cual no es bueno gracias por la imagen es un poco disruptivo pero bueno si les parece voy a presentar tanto a Luciano como a Martín para que ya se sienten ellos aquí y tomen la palabra y sean soberanos del asunto dicho esto entonces en primer lugar va a poner Luciano Madoni tenía que pasar esto en el punto de y luego Martín Fosinisti en el caso de Luciano que yo no parís ah lo tengo bien Luciano Madoni es licenciado en filosofía por la Universidad San Martín profesor de filosofía y ciencias de la educación por el centro de estudios de la Universidad de Buenos Aires se desempeña como docente investigador en el área de filosofía de la USAM en la Universidad Nacional de Burlingham en la Universidad de El Salvador en Institutos Superiores de Profesorados de la provincia de Buenos Aires ha publicado entre otros libros la explosión liberacionista en la filosofía latinoamericana en el 2020 y liberación la vida popular y gratuidad y gratuidad una introducción a Juan Carlos Escanone en el 2021 por su parte Martín Porciniti es profesor de filosofía de la UBA diplomado en filosofía de la liberación por la Universidad de Cucull es doctorando en filosofía por la Universidad de Buenos Aires es docente ordinario de la UNIPE se desempeña como docente interino en la asignatura de la historia del pensamiento latinoamericano en el Instituto Universitario de las Madres en la cátedra de la historia de la filosofía antigua en la Universidad de Buenos Aires y en materia filosófica de distintos profesorados de la provincia de Buenos Aires ha participado en el grupo de investigación y eventos científicos en las áreas de filosofía antigua y de la filosofía latinoamericana y dentro de esta última se dedica especialmente a la filosofía de la liberación ha publicado entre otros escritos el libro La tradición nacional popular interpelada Cauleche y la filosofía de la liberación desde la perspectiva de la colonia en el 2020 bueno sin más entonces le paso el lugar y la palabra a Luciano y a Matilde por la exposición y la palabra y la palabra Bueno, ante todo, buenas tardes. Me toca comenzar agradeciendo por la invitación a los organizadores de este evento y sobre todo a la universidad por la propuesta. Viendo el auditorio con tantos amigos, verdaderamente me dan más ganas de escuchar que de hablar, que me toca estar de este lado. Confío más en el diálogo posterior, en lo que yo pueda estimular desde acá. El título que había pensado para hoy es un poco largo, entonces me dio vergüenza comunicarlo a los organizadores y lo oculté hasta este momento. El título en verdad es Lo Latinoamericano todavía está en la calle y no tiene bibliografía, es una cita. Cush en diálogo con la corriente ético, histórico, cultural de la filosofía latinoamericana de la liberación. La cantidad, diversidad y calidad de acontecimientos en torno a Rodolfo Cush que se vienen sucediendo hace algunos años y especialmente este 2022 es tan sorprendente como laudatorio. Sin embargo, a mi parecer corre un riesgo, a saber, la de construir el mito Cush. Al menos en aquella excepción del mito que oculta la realidad y que provoca un bloqueo mimético a nivel de estilo, categorías y temas. Y de ese modo deja de considerarlo un pensador verdaderamente como lo fue, y se lo convierte en un personal. Otro gran pensador de nuestra América, universalmente nuestro americano, como fue Paulo Freire, quien tuvo la suerte de vivir más tiempo que Cush, decía en la madurez de su pensamiento que por haber sido hasta el final fiel y coherente consigo mismo, había logrado vencer su propio mito, el mito Paulo Freire, es decir, matar al ídolo que se había construido en torno a su figura, pero sin su vida. ¿Será entonces acaso nuestra tarea, parafraseando a Riker, dejar morir al ídolo Cush, para que viva su filosofía símbolo? Sean estos los términos o no, no nos es lícito desistir del pensar desde América, a través y más allá de Cush, y de otros tantos maestros. De mi parte, para afrontar ese riesgo, es decir, para romper el ídolo Cush, para descubrir lo que todavía está siendo el fruto, como diría el propio Cush, quisiera cuestionar una, no la única, faceta de este mito. Aquella que se resume en la imagen de un Cush aislado, solo, en Maimarán. Cush aislado invisibiliza una rica red de interlocutores. Es cierto, muchas veces, por su estilo, Cush parece comerse a sus interlocutores y quedar como el único. Pero ciertamente, no lo es. De modo que, como parte de un proyecto de investigación actualmente en curso, que vengo desarrollando con otros amigos y colegas, Ariel Precia, José Tassar, Agustín Sabini, y en diálogo con muchos de los que están aquí presentes, quisiera presentar a Cush como parte de un nosotros. Es decir, inscribirlo en una trama reflexiva, que el propio Cush alimenta, a la vez que es alimentado por ella. Esto, lejos de restarle valor o peso propio a la figura de Cush, creo y apuesto que lo complejiza y densifica aún más. Dos partes, entonces, constituyen mi presentación. En un primer momento, en una perspectiva histórico-descriptiva, quisiera presentar algunas orientaciones y documentación a propósito de la red a la que me referí. En un segundo momento, más temático, me centraré en la sabiduría popular como eje en torno al cual gravita esta trama. Por cierto, solo de modo indicativo, aunque no sistemático, por el tiempo que expongo. A falta de un nombre más preciso, provisionalmente llamaré, como enuncié en el título a esta trama, la corriente ético-histórico-cultural de la filosofía latinoamericana de la liberación. Dos nombres resaltan de esa red. El jesuita Juan Carlos Scaloni y Carlos Cushen. Aunque, sin embargo, naturalmente, no se limita a ellos dos. También formaron parte José Pablo Martín, Eduardo Sino, entre otros. Un marco aglutinaba y convocaba a esta red. La conformación del equipo argentino de, este es su título, más largo que bien, investigación filosófica de la sabiduría del pueblo argentino como lugar hermenéutico para una teoría de filosofía de la religión acerca de la relación entre religión y lenguaje. Queda un poco más tranquilo, de mi parte. Grupo coordinado por el propio Estanone a partir de 1975. Este grupo tuvo su culmen en la llamada Reunión de París. Esto es, una reunión del equipo argentino con un grupo análogo francés, coordinado por el recientemente fallecido Bertrand Caster, en un coloquio celebrado en marzo de 1981. Las actas y discusiones de estas reuniones fueron desgrabadas y publicadas años después como sabiduría popular, símbolo y filosófica. A estos acontecimientos, o a este acontecimiento, se podrían agregar todavía otros que aún falta estudiar. Por ejemplo, una serie de reuniones anuales en San Antonio del Pado, en la provincia de Buenos Aires, organizadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos, dirigidas por Graciela Maturo, quien editaba en la revista Megafonte. Y una colección en la editorial García Cambeiro, donde el propio Cush publicó, por ejemplo, el libro que presentó antes Ezequiel. Esta red, este Nosotros, tuvo sus plasmaciones, su materialización, que encuentra en el bienio 78, 9-78, 79, su punto de madurez. Solo por nombrar, como maestro de escuela, mostrar algunas de ellas. En el 78, Cush publica, Ezequiel lo reclutó como uno de sus principales libros, esbozo de una antropología filosófica latinoamericana, y algunos de sus artículos, a mi juicio, maduros, como aportes a una filosofía nacional, o lo americano y lo argentino, desde el ángulo simbólico filósofo. El mismo año, 78, Cush publica Fenomenología de la crisis moral, y recientemente editado, pero que data de la misma fecha, con el título, un curso con el título La Sofía primero, la episteme después. Por último, si bien Juan Carlos Escanone no presenta un libro en el mismo año, si el germen del libro Nuevo Punto de Partida de la filosofía latinoamericana, que toma, precisamente, el título de un artículo de esta época. Se reconozca que corro un riesgo al presentar esta visión en términos de trama o red, de ser demasiado, o de presentar una visión demasiado unitaria, demasiado lineal, que no reconozca las diferencias entre los autores, que la existen, y de peso. Pienso, por ejemplo, en el término mestizaje, con el que Ana Julia terminó su presentación, o incluso diferencias en la conceptualización de esta noción clave, como es la de estar. Por el tiempo, esta vez no podemos entrar en ese punto. Volviendo a poner la mirada particularmente en Cush, Múltiples indicios dan cuenta, por un lado, de la importancia que Cush le atribuyó a este grupo. Carlos Pagano Fernández, a mi juicio uno de los mejores conocedores de la filosofía de Cush, ha señalado el valor de profundidad y síntesis de los textos producidos en este marco. En una carta fechada en octubre de 1977, todavía inédita, y a propósito de las reuniones de este grupo, dice Cush, Creo que en estos tres años podrá realizarse un trabajo de envergadura con una seria sistematización de lo que se refiere al pensamiento popular, y según sospecho, sentar finalmente las bases para un pensamiento latinoamericano. Le asigno una enorme importancia a esta reunión. Decía, indicios de la importancia que Cush le atribuyó, pero también indicios de la gravitación, por utilizar un término en su propio léxico, de las reflexiones Cushianas en el grupo. La dedicatoria de la publicación colectiva, que antes mencioné, de la reunión de París, es elocuente al respecto. Cito, Deseo, primero, recordar a un pensador ya fallecido sin cuyo aporte este libro y estas discusiones no habrían sido posibles. El profesor Wunder Rodolfo Cush, que fuera durante varios años compañero de ruta de los autores argentinos de esta obra en su trabajo de investigación, reflexión conjunta y discusión. A mi parecer, el aporte de Cush a estas reflexiones grupales puede condensarse en la siguiente frase. Lo latinoamericano todavía está en la calle y no tiene bibliografía. Expresión que encontramos en una carta fechada el 4 de abril del 78, dirigida a Carlos Cushen, perteneciente al intercambio pistolar privado entre Cushen y Cushen. La frase amerita un comentario analítico detenido que haré muy brevemente. Primero, lo latinoamericano. Quizás no exista otra pregunta más importante que aquella que dice ¿qué quiere decir Cush cuando dice Latinoamérica o mejor, América profunda? Pregunta sin duda difícil, pero me atrevo a ensayar una hipótesis. Se refiere, entre otras cosas, a la sabiduría, a un saber, a un pensamiento implícito que a veces, fenomenológicamente, se anima a llamar Lebensway, pensamiento implícito que Cush indica, señala en lo profundo, en el fondo, en el subsuelo, donde no hay sujetos ni individuos, sino pueblo. Lo latinoamericano, todavía, expresión que recuerda su tesis central de América profunda, cito, la continuidad del pasado americano en el presente, descalificando así toda sospecha de indigenismo pasado o como determinamos el debate recién de un pensador preocupado o mirándose. Lo latinoamericano, todavía, está en la calle, en oposición a un claustro. Calle o campo, metáfora con la que Cush traza un arco que va desde las matas de pasto que crecen abajo del empedrado de Buenos Aires hasta los polvorientos e interminables senderos de la quebrada. Por último, lo latinoamericano está todavía en la calle y no tiene bibliografía. En un texto de la misma época dice hay que ejercer el pensamiento realmente con valentía sin tener que desviar la intuición porque alguna cita bibliográfica nos bloquee el camino. Bibliografía, biblioteca o corpus, palabras que todos nosotros nos son cercanas, que por cierto Cush conocía muy bien como lo muestran sus cuadernos de apuntes digitalizados de la biblioteca Rodolfo Cush de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Se trata entonces de pensar fuera de todo resguardo en clave de apuesta y riesgo. En consecuencia el desafío es entonces de gran calado. En la misma en el mismo intercambio pistolar que les mencionaba dice en materia filosófica también tenemos que crear el mundo de nuevo. Segundo momento en los últimos cinco minutos que me quedan la reflexión y la interlocución entre estos tres autores argentinos fue elaborando un plexo de nociones distintivas propias que se fueron plasmando paulatinamente en esta tradición reflexiva. Así la línea Cush 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 Canone fue conformando una tradición propia dentro de la filosofía latinoamericana. Entre las principales nociones cabe mencionar la de sabiduría popular pero también la de nosotros o pueblo favocitación resistencia arraigo entre otros. A mi juicio la primera de ellas la de sabiduría popular es la más indicativa del modo en que la trama se aglutina. Es sabido que a partir de sus viajes y su comprometido trabajo de campo Cush canaliza la alteridad radical que descubre en América respecto al occidente explorando las potencialidades filosóficas de la distinción lingüística que se daña en lengua castellana entre ser y estar. Avanzo porque esto fue ya presentado por Ana Jung. En el estar se da un saber sapiencial dice Cush en su famoso América Profunda que llama en las conclusiones del capítulo 3 la sabiduría de América. Según Cush esta sabiduría opera con una lógica propia que denominó lógica de la negación. La negación es una forma de reversión de la lógica occidental que acciona la conciencia la acción y la razón popular plagada de símbolos rituales y divinidad. Cito la negación de las cosas transforma al mundo en símbolo y el requerimiento de verdad recién se satisface en el área de la plegaria en el cual por supuesto tiene que llenarse con el mundo perfectamente estructurado de los dioses. Ahora bien este saber popular y sus logos propios encuentran su arraigo en el símbolo y no en el concepto. A partir de su trabajo de campo Cush sostiene que el decir que articula ese ámbito originario y previo es el decir simbólico. Allí donde la claridad y el decir no alcanza Cito ahí se exige el símbolo para ensayar el ser. Respecto a Cushen y sintetizando el eje central de su reflexión en esta época fue el confrontar insistente y persistentemente a la filosofía con la sabiduría recobrando así su constitutivo vínculo amoroso con los sapiencianos. Pero precisamente en su largo derrotero la filosofía ha perdido su vocación extraviando su referencia poniendo como pauta última a la ciencia cuyo único punto de partida posible cartesianamente es el ego. Para Cushen la sabiduría habita en los pueblos en el núcleo sapiencial de sus culturas de aquí que la intención de toda su obra es hacer una reubicación sapiencial de la filosofía a partir de una fenomenología y una lógica de la sabiduría popular. Su principal aporte fue expresado en el libro Fenomenología de la crisis moral y sobre todo en su título Sabiduría de la experiencia de los pueblos. Desde el mismo título Cushen emprende un diálogo estrecho paciente tan paciente como Terco con aquella obra cumbre de la filosofía texto mayor del pensamiento occidental que es la fenomenología del espíritu ciencia de la experiencia de la conciencia. Por último Escanone motivado por la búsqueda de lo nuevo y positivo de América Latina que no se deja reducir a la negatividad de la opresión empleará de aquí en adelante el análisis social junto con el histórico cultural. Por ello al uso de la dialéctica histórico-escatológica ya pero todavía no le permitirá no sólo el reconocimiento de la conflictividad histórica y la urgencia de su superación sino también las anticipaciones simbólicas de liberación que se están dando en el pueblo y sus sabibles. Sintéticamente sobre todo en la segunda parte he tratado de cuestionar aquella faceta del mito push que los dé potencia atribuyéndole una soledad no históricamente comprobada. Tras su muerte esa trama reflexiva fue tomando distintos derroteros que Martín a continuación nos presentará. Termino entonces avanzando sobre el título que nos convoca en la tarde de hoy hemos hablado de vida obra y después de mi parte dejo la pregunta para el debate y hoy muchas gracias. me retomo yo y después habremos la pregunta ¿no? ¿no? voy a compartir esto bueno básicamente la propuesta como bien decía Luciano es hacer un relevamiento de distintas maneras en que el push fue leído en la década del 80 y en la década del 90 no es un relevamiento que pretende ser exhaustivo y absolutamente abarcador de todas las maneras en que fue leído voy a recalcar algunas lecturas más de los 80 que los 90 por eso no está en escala en el tiempo y en los 90 me voy a encontrar en una manera de leerlo me parece que va a marcar una diferencia importante en relación a lo que sería los 80 y todo esto ¿con qué objetivo? con el objetivo de pensar la pregunta del típico ¿no? que es ¿por qué retorna a push? ¿por qué volvemos a push? ¿por qué le hacemos homenajes a push? creo que hay una pista en este rastreo de por qué se puso en ese homenaje y ya nos falta igual un montón para llegar al hoy y para retomar la pregunta que decía Luciano por ahí lo podemos escuchar en intercambio pero bueno rápidamente push muere en el 79 en Buenos Aires en este momento previamente ya hemos residido en Maimará en la ciudad Luciano y ahí hay una cuestión fundamental que va a estar transversal a todo lo que viene que push haya nacido en Buenos Aires y haya terminado casi por lo menos su periflo vital en Maimará en la cuna eso es muy importante para la flama en que va a ser leído y eso me parece que he de destacar a su biografía ahora una primera línea que quiero que quiero manifestar es la que llamo de discusión es una línea interpretativa que tenía un objetivo fundamental de difundir al push recientemente fallecido entendiendo que era importante que se conozca su obra era necesario mostrar que había pensado push y hacerlo justamente conocido por diversos canones acá entre los sujetos que llevan a cabo esta línea se encuentran fundamentalmente individuos y grupos vinculados a push en vida con tantos canones que los pushen sobre todo que mencionaba Luciano y diversas instituciones como el CELA o el CEAT y la CEPAI que llevan a cabo diversas publicaciones en las que van exponiendo conceptos de la obra de push acá les pongo que las actividades fundamentales son justamente publicaciones específicas investigación es la primera investigación importante de Langol son investigaciones que empiezan a la maimara y al archivo a lo que mencionaba recién Luciano al archivo push que se empieza a constituir y también hay una organización de jornadas de la CEPAI algo importante y esto creo que es medio transversal lo que fuimos viendo en los distintos ponentes es que lo que se rescata fundamentalmente es la idea de push como ejemplo y eso es un riesgo como dice también Luciano la peligrosidad de que push se convierte en un mismo parte de esa ejemplaridad tiene que ver con este periflo que yo le decía con este intelectual que terminó su vida en la una mujer que terminó haciendo físicamente ese movimiento hacia lo popular indígena que estaba buscando el principal tema de investigación y de discusión es el concepto de estar en general que ya lo explico muy bien a Ana Julia que nos ahorró trabajo a varios y el estar pensado como la base de la cultura popular o de la sabiduría popular o de carácter la actitud popular y algo que es importante creo también para hacer una reflexión al respecto de este evento y los eventos que se están dando en este año es que ya en este momento estos difusores de la obra de push señalaban que había una exclusión académica de la obra y que no estaba suficientemente conocido destruyado que no ocupaba un lugar en los claustros universitarios vamos a la otra la que fue más o menos mencionada también por Ezequiel en su primera adjetivación de push que mencionaba otra línea que se refiere a push en el año 80 va más por el lado de la impugnación política y no por el objetivo de difundir su obra sino por el hecho de impugnarlo y ahí sí tal vez como figura aunque hay un trabajo sobre su pensamiento también en función de lo que entiende y genera su posicionamiento política acá rescatos fundamentalmente a ex-miembros de la filosofía de liberación y afines como Arturo Roll como Ceruti Bulber como Diagini que llevan a todos que impugnación en publicación no específica mejor que me vale la pena generar eso no es que hacen un artículo específico diciendo bueno push pensaba esto y hay que proscribirlo de algún lado sino en publicaciones más genéticas que hacen cierto balance de lo que fue por ejemplo la filosofía de liberación un texto famosísimo Horacio de Ceruti Bulber o en reseñas de Roy sobre lo que fue la filosofía de liberación y también Biagini haciendo más historias de las ideas al respecto en este caso vienen todas las todas las críticas que mencionábamos previamente el misticismo el telurismo el derechismo el irracionalismo hay como bueno creo que en general esto fue lo que lo podemos charlar como en todas estas caracterizaciones seguramente hay situaciones que están en la obra están en las personas hay situaciones que no es muy difícil encontrar cuáles son el verdadero y no la verdadera figura el verdadero pensamiento pero bueno estos son como vectores que van hacia esta especie de vacío que tenía esta obra y esta vida entonces bueno desde este lado hay una combinación fuertemente política por específicamente posicionamientos en los años 70 y demás en este caso a nivel más doctinario conceptual no sé ubican tanto en un pensamiento que trabajó sobre el estar sino que critican fundamentalmente el método y la epistemología que puso en juego para establecer este vínculo con lo popular diciendo bueno ahí no hay una epistemología o una reflexión de la epistemología real hay una pretensión de conocer al pueblo sin más estar imbuido en la sabiduría popular por el mero hecho de o conversar con informantes o por habitar los andes pero en el último término dicen bueno hay falta reflexión epistemológica para ver cómo se sanja esa distancia intelectual y lo mismo con el método de Kusch con la lógica de la negación bueno con la mayoría de sus conceptos que no y frente al diagnóstico de institución académica que decía esta primera línea esta segunda línea dice que en realidad hay una falsa distancia de la academia porque Kusch criticaba la academia desde la casa como en la Universidad que salta tres años por lo menos ofreciendo cargos directivos y demás y se le dice bueno que fácil que criticar o despegarse de la academia cuando lo hace con fondo de la academia ocupando cargos de la academia entonces bueno ve que son dos imágenes muy contrapuestas de que hay en la obra y en la vida y hay una línea minoritaria que yo estoy citando por el autor que le puse análisis porque la verdad no sabía qué nombre ponerle más apropiado que se dedica más a analizar ni a difundir o a impugnar políticamente que es la que desarrolla Daniel Bonmatuch en un artículo del 85-86 en donde le dice una publicación específica un artículo como le decía en donde lo rescata como un autor relevante ni como un autor ejemplar ni también un intelectual ejemplar ni como ni como un místico telúrico profeta o anticonomado profeta entonces hay una conclusión que se quiere más académica academicista en el sentido de hacer una evaluación pretendidamente neutral o ecuana de la figura de Kusch trabaja el estar también como el gran concepto que evidentemente ha formulado Kusch y que ha repercutido en sus lectores pero insisto en esto bajo una pretensión de neutralidad en contra de lo que él establece como bandos antagógicos quienes lo plantean como un sabio absoluto quienes dicen que es todo lo contrario místico entonces hay creo que a rescatar lo más importante me parece que es esto a rescatar esta posición que asume el artículo de bueno vamos a analizar que hay de estas dos líneas que puede ser realmente realmente validado y hay un diagnóstico similar no de exclusión pero si de la escasa trascendencia académica antinámica bueno llamativo que una obra voluminosa dice Matuska ha producido conceptos sugerentes profundos lo cual hace sospechar que hay otras razones por las cuales uno está trascendiendo más allá y ahora pasó rápidamente a los 90 y en los 90 se produce un quiebre no es una ruptura absoluta porque está abrevando en todo lo que se desarrolla en los 80 pero digo mientras en los 80 la posición analítica más académica es la menos la minoritaria podemos decir por lo menos en mi rastreo y claramente la discusión es la mayoritaria en los 90 por lo menos se consolida una línea fuerte de justamente revalorización analítica abrevando sobre todo en los elementos brindados por la tradición de discusión y la análisis pero también discutiendo un poco con la definición de la acá menciono a tres tesistas que justamente producen tesis y esta es una gran novedad a nivel académico dentro de Argentina Daniel Polivio y Gabriel Sada y en Alemania Pagano Fernández lo mencionaba también Luciano y me parece que hay que destacar eso se producen tesis dentro de la academia la tesis de Sada por ejemplo es dirigida por Cuggen con lo cual hay una línea indirecta entre esta primera línea de discusión perdón no esta primera línea de discusión y la línea de la revalorización académica y hay algo así como una consolidación de una tradición interpretativa porque se discute a los anteriores incluso a los de la impugnación política pero se incorpora en cierta manera dentro de la tradición interpretativa se dice bueno Cheruti cuando dice cuando critica fuertemente a Cuggen tiene razón en esto no tiene razón en aquello otro hay esa misma posición se requiere de pretensión de cierta nuestra igual de todos modos se sostiene la estemplaridad y acá me acuerdo sobre todo en la de Gabriel Sada la crisis del 94 que es publicada en el 96 se sostiene esta idea de que Cuggen era una figura coherente que hacía con su vida lo que escribía y lo que propugnaba a través de sus conceptos las temáticas que se trabajan son un poco más variadas en el caso de Toribio la lógica de la animación en el caso de Sada la noción de filosofía y en el caso de Pagano Fernández la intercultural y en relación a la cuestión de la academia y acá de vuelta tomo asada y me parece muy sintomático lo que él dice es que si bien va a hacer una reinscripción académica siente que está haciendo una traición que lo está traicionando porque Cuggen era muy amigo de la edad entonces todo el tiempo hay algo ahí fundamentalmente con lo académico que es lo que quiero terminar de resumir y plasmar en la próxima pregunta y esta idea del adentro de la escuela constante ya sea supuestamente del propio Cuggen ya sea porque la academia excluye ya sea porque por alguna razón misteriosa no lo deja trascender o bueno en el otro lado una fuera simulada pero al fin acá está todo el tiempo de juegos afuera y adentro de la academia en estas lecturas y sobre eso quiero terminar de subrayar el planteo de por qué retorna Cuggen por qué vuelve Cuggen o por lo menos por qué vuelve Cuggen por qué volvía Cuggen en los 80 y los 90 y qué nos dice eso si nos sirve para pensar por qué vuelve ahora me parece que porque la obra y la vida insisto en la vida porque es algo fundamental a la hora de ser leído la vida de Cuggen es leído no solamente su obra promete no decirlo logra o no resolver un problema un problema para algunos sobre todo para los sentistas pero un problema que existe que es el de la distancia entre los tres y que promete también asumir o tiene el riesgo en el tema de Lucía Luciano me parece muy atinada de asumir un carácter moderno bueno Cuggen lo logró o parece que lo logró prometió que se podía lograr y ahí hay un camino atentivo entonces me parece que eso para quienes lo reivindican y para quienes lo repitan está todo el tipo presente quienes quieren falsear y decir bueno Cuggen estaba falseando estaba mintiendo cuando hacía eso quienes dicen no lo estaba haciendo estaba muy cerca de hacerlo o hay que ir por ese camino en cualquier caso hay que volver a y una rápida manera de esquematizar cómo él prometía resolver ese problema a esa distancia es básicamente tomando lo que decía Ezequiel al principio plantear por un lado un intelectual académico de clase media que sería el sujeto filosófico sin base cultural el sujeto filosófico de clase media urbana que tiene los conceptos y tiene el uso de la razón pero tiene que ir a la búsqueda del pueblo y por otro lado este pueblo es el sujeto cultural con todas las precisiones que daban a Cuggen en relación al estar posible composición de este paninsecto del pueblo digo por un lado tenemos este pueblo por otro lado el otro y en los dos casos habría un movimiento un movimiento de acercamiento desde un intelectual distanciado remediatamente del pueblo en tránsito hacia un transmisor de ese estado de aquel que puede a través de su palabra mostrar esa base cultural del pueblo siempre en proceso no en proceso yo pongo la flechita porque realmente me parece que Bush no dice estoy ahí o estamos ahí sino que hay que hacer ese tránsito hay que hacer ese camino el intelectual tiene que hacer ese camino de esa absoluta afinidad hacia encontrar la manera de darle la palabra y callar cuando es necesario internacionalmente y el pueblo que hace también algún tipo de tránsito porque ahí lo encuentra entre un sujeto pre filosófico o un sujeto con cierta sabiduría como decía Luciano también que podría haber ido mejor la palabra sabiduría ahí a transformarse también en un sujeto filosófico a encontrarse en una formulación filosófica de su estado está la famosa anécdota que a los me toman para justamente para reivindicar a Bush para reivindicarlo de él explicándole o hablando con campesinos del altiplano y diciendo bueno sistematizando un poco cuál era su propio pensamiento y los campesinos sintiendo y aportando bueno ese signo me parece que es medio como algo del horizonte hacia el cual se apunta en esta vida ahora y ahí en esta recuperación de la unidad de la identidad puede ser muy nítido seguramente pero bueno creo que ahí él propone una ecuación un modelo posible de articulación y de solución de un problema existe un problema para algunos para quienes no es un problema espero que ni lo leen a Bush que es probable pero bueno ahí hay un intento de resolver un problema que genera adhesiones fervientes y entonces enojos profundos así que bueno espero que algo de esto pueda servir para que pensemos en lo de cómo hacemos la solución muchas gracias la solución de la solución Gracias.